hola hoy vamos a trabajar en este honda civic 2008 octava generación que tiene un mal contacto en la pantalla y nos está dando una lectura incorrecta de la existencia del combustible como si estuviera invertida para poder acceder a este dispositivo debemos retirar todos los paneles del tablero debemos retirar este tornillo para poder quitar el panel intermedio desconectamos el plug de los controles laterales para poder desmontar el panel superior primero debemos quitar un tornillo que se encuentra detrás del bloque que contiene el equipo de audio y los controles del aire acondicionado retiramos esta tapa plástica para acceder a dos tornillos que sujetan a este bloque a la estructura una vez que hemos retirado este bloque podemos acceder a los tres tornillos que sujetan al panel superior vamos a retirar los tres tornillos que sujetan este dispositivo en este dispositivo hay tres instrumentos que nos dan la temperatura del auto la velocidad y la existencia de combustible en el tanque vamos a retirar la carcasa protectora para llegar al circuito electrónico också porque mirar la cargaé del tema hay tres tornillos que esperan los telillos que testan a los telillos que hayan medio de tr stream어줄 a suscritos por la velocidad los telillos que verran un gloveill тем darle nos edificios el novo鏡edismo isn Tubí y ap daください como uno que trabajaHA por el tratamiento para llegar es una exposición por el ent neoliber rapido vemos como con un ligero toque en la placa electrónica se produce el mal contacto en la información del display vamos entonces a llevar este dispositivo a la mesa de trabajo para investigar qué está ocurriendo aquí observamos la movilidad que tienen los terminales del display soldados al circuito impreso esto no debería ocurrir vamos a auxiliar nos de un microscopio digital conectado a la computadora para amplificar la imagen y observar en detalles qué está ocurriendo como vemos la soldadura de estaño del terminal está fracturada permitiendo la movilidad y por lo tanto se produce el mal contacto en el circuito al seguir revisando el resto de los terminales vemos que todos a excepción de uno están fracturados este circuito en algún momento sufrió un estrés que fracturó todas las soldaduras para reparar esta avería debemos resoldar con estaño todos los terminales sobre el circuito impreso una vez que hemos terminado todas las soldaduras y las hemos revisado regresamos al auto con el dispositivo para comprobar la efectividad de la reparación comprobamos que al golpear ligeramente la placa el dispositivo no falla se mantiene la información firme y fuerte sobre el display solo nos resta volver a instalar el dispositivo en su lugar espero que les haya gustado el vídeo y les sea de utilidad muchas gracias por ver nuestro canal no 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 Gracias.